¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En San Juan del Fuerte, La Piedad 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 Creo que sí Entonces llegamos a casa, estuve caliente Empecé a editar el vlog para mañana Y vamos, vamos, vamos Vamos a ir a comer comida aquí en el centro En el centro de la ciudad Tengo el Gangui aquí Big Tremenda fue a la lucha de rooster, así que tomamos el taxi ¡Halaos el taxi! ¡Anda bien pilas el compa! Si un pase, eh ¡Anda activo! ¡Aaah! ¡Good taxi, Tom! Oh, ya? ¡Good, Tom! ¡You know the deal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te gusta, hermano? ¿Puedes ver el pelo? ¡Ah, ¿qué te gusta? ¡Ah! 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 ¿Qué te gusta, hermano? ¿Qué te gusta, hermano? ¿Qué te gusta, hermano? ¿Pastor? ¿Y tú, Piggy? ¡Same, too! ¡Ok! ¿No te gusta chorizo o qué? Así que, ¿verdad? Mi n***o, Mike, hola este bucket y vamos a ver qué estábamos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Tes tu tais! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡No te gusta, hermano! ¡Adiós! ¡No te gusta, hermano! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias por ver el video.